Ay Cholita Ay Cholita Cinturita que te llena, llora que te llena No da ser que se me en el baile que me llena que te te No da ser que se me en el baile que me llena que te te No da ser que se me en el baile que te te Gracias por ver el video.